Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Hollywood. Y yo dije, wow, qué chévere que esta muchacha no le dé pena hablar acerca de su vida y especialmente hablar acerca de su orientación sexual. Yo lo sentí como que algo súper chévere. Y yo me conecté con ella. Entonces yo siempre supe que ella tenía novia porque ella lo dijo siempre. Pero también ella hablaba de una relación tóxica, que ella estaba como cansada de su pareja y que el viaje de no sabiencia latina o el tiempo que ella estaba dentro del programa la iba a ayudar mucho a como a reanalizar su relación. Pero yo siempre respeté el hecho de que ella estaba con Sandra, que tenía una pareja. Eliminan a Josie. ¿Qué pasa? La misma noche que eliminan a Josie, me llama Josie. Y se empieza a desahogar conmigo. Hablamos como por dos horas en el teléfono. Su día, esto y lo otro. Josie estaba muy, muy dolida con lo que había pasado y ella se quería desahogar. Y yo quería ser su amiga y que ella supiera que yo estaba ahí para apoyarla. Llegar a Los Ángeles, ella y yo nos juntamos después de casi un mes y medio de no vernos. En el programa nunca pasó nada. Yo quiero aclarar ese punto. En el programa de No Sabiencia Latina VIP nunca pasó nada. Esa noche ellos conectábamos, hablamos por horas. O sea, una química súper chévere. O sea, yo sentía hasta que nos extrañábamos. Y esa noche pasó algo entre nosotras. Y se quedó conmigo esa noche. Se quedó conmigo y le dijo a Sandra que ella se quedó porque iba a hacer la entrevista de Real Latinas. En fin, yo ya no me quise meter. Porque en realidad yo nunca le falté el respeto a Josie. En lo absoluto. Yo siempre me aguanté. Fue Josie la que me insinuó a mí. Ella fue la primera. Y Dios no me va a dejar mentir que así fue. Y todo lo que yo estoy diciendo es 100% la verdad. Porque yo no estoy aquí para difamar a nadie. Yo no estoy aquí para hablar mentiras. Simplemente estoy aquí para hablar la verdad ya que ella no tiene el valor de hablar con la verdad.